Lo importante es puntuar, seguimos teniendo una buena racha sobre todo en casa, siempre puntuando, no hemos perdido ningún partido todavía y también contento por seguir consiguiendo minutos. Prepararme bien físicamente para luego cuando me toque entrar, competir bien y estar al nivel y yo creo que más o menos estoy manteniendo una buena forma. Yo creo que cuando el míster me da la oportunidad intento aprovecharla al máximo posible y seguir trabajando para tener más oportunidades. Muy exigente, tanto a nivel físico como en calidad, aparte aquí hay clubes que pueden tener el nivel de primera división, ya es un salto de segunda B hasta un poco primera división casi con algunos equipos como el Ralo Viedo y ya te digo, adaptándome cuanto antes y seguir preparándome para estar a punto. Como el Huesca también, estamos dando un nivel muy alto, estamos trabajando todos muy bien, como los que estamos jugando menos, como los que están más habituales en el campo y eso es lo que nos hace estar arriba. Cuando el equipo juega o falta algún jugador, enseguida hay un jugador que está compitiendo bien, está entrenando bien y al final el equipo se sigue manteniendo ahí arriba. Desde que llegué vi un equipo muy unido, con un buen vestuario, aparte muchísima calidad, qué te puedo decir, entrenamos muy bien, todos los días no hay ningún entrenamiento que a lo mejor se nos escape, siempre vamos al máximo. Yo creo que esos son los buenos equipos, los que están ahí arriba y pensamos seguir así. Es un conjunto muy exigente, ya lo vimos en la vida, en el primer partido y bueno, nosotros ya el primer partido, ya sabes, los primeros partidos de cada equipo son diferentes a estas alturas, tanto en Numancia como nosotros hemos crecido y bueno, pensamos hacer un buen partido en casa e intentar llevarnos los tres puntos. Hombre, el objetivo sigue siendo los 50, como bien estábamos diciendo, pero esperamos conseguirlo cuanto antes para ya pensar en otra meta y bueno, seguir así y no bajar los brazos. Siempre es bueno ganar por dos o más, ya lo llevamos haciendo varios partidos y no creo que sea tampoco demasiado complicado si nosotros rendimos al nivel que venimos haciendo y bueno, pero antes que los goles queremos la victoria, queremos los tres puntos y para adelante. Gracias.